Buena, 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 bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Case Rambo Y justo vamos a cambiar esta metalladora porque tiene muy poco, creo yo A ver, espera Si, 29, no es suficiente, así que Uy, estoy acostumbrado a otro juego de pulsar F Y seguimos con esto Vale, muy bien Y ¡Joder! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una metalladora! ¡Mirad! ¡Muy bien, Duken! ¡Machote! ¡Miro! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Recarga, recarga! ¡Son demasiados! ¡Joder! ¡Ah! Es que cuatro a la vez, chaval Cuatro a la vez ¡Guau, eh! ¡Mola! Ahí tendría que coger la destripadora O no sé ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué coño son esas instrucciones? Vale, muerto Uno Vale 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 Vale, no sé si le he dado La verdad ¡Mierda! La destripadora ¡Uy! ¡Mierda! No sé si me va a dar ese Vale, a ver Vamos a... Vamos a hacerlo Muerto ¡Ja, ja, ja! Tengo cubierta, chicos ¡Mierda! ¡Au! No sé si... Creo que se ha fallado No pasa nada Tengo una cobertura ¡Vamos! ¡De puta madre! ¡Vamos! ¡Que esto no es la feria! A ver A ver ¡Pero no! A ese me va a dar Pero... ¿Por qué no me están dando? Mira, mira Mejor Mejor ¡Ah! ¡Ese sí! Vale No tengo... Eso Así que... ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Ole, ole! ¡Sí, señor! ¡Épico! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Es gigante! Vale Ya no tengo ¡Au! Vale Vale, a ver ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aaah! ¡Venga ya! ¡Sí, sí! ¡Mira! Vale Da A donde voy yo ¡Joder! ¡Bien! ¡No! ¡Pero muérete! ¡Aña! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡No me cae puta! ¡No! ¡No! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Oh! Vale Es inmune a todo ¡Venga! ¡No! 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 ¡Se me puede venir! Ok Ya sé cómo hacer ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, ¿por qué no veo los subtítulos? ¡Qué cosa más rara! ¡Vamos a juegos! ¡Qué cosa más rara, eh! ¡Chicos! ¡No es verdad! ¡No! ¡Ya lo sé, tío! Bueno, vale Lástima, tío, ¿verdad? ¡Ay, qué pena! Pero, ¿por qué los subtítulos están así? No jodas que a lo mejor los subtítulos van a estar mal Yo espero que no A ver Venga, machote Genial ¡Ah! ¡Fu! Parte 2 Hmm Espacio que hay que continuar Venga, vamos Solamente hemos progresado casi 7 minutos ¿Y esto? ¿Para qué coño chico? El gato, ¿no? A lo mejor tendremos que utilizar esto Vale Genial Me gusta Vale Pues si hay algo A ver No, el congelador no me gusta Demasiado Poca cantidad Muy poca Hmm Esto no se utilizará El transporte de este machote Venga, vamos ¡Duken, Duken! ¡Venga! Tú sabes conducir cualquier vehículo ¿Por qué? ¡Porque sí! Ni no, ni no 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 Opa, que muero y todo Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no Ni no No Bueno, al final ese no he dado ¿Todo el estoy? ¿Todo? ¡Cobertura! Toma por culo Vamos Opa ¿Qué pasa? ¿Necesitamos los acobetes aquí o qué? No se ve nada Así que vamos a poner gafas, macho A ver Vale Bien, aquí hay luz A ver A lo mejor habrá que abrir esa puerta ¿Te dice abrir? Sí, vale Lo acepto Joder, hay muchos sitios Sí Yo ahora mismo estoy deseando de que los subtítulos estén bien Lo de que está hablando ahora mismo así solo Duke Nukem es normal Porque no hay subtítulos Pero vamos Perfecto, esto se ha sentido Eso es algo raro Claro, los tíos son tan locos Pobrecillo Cerdito valiente Cerdito cerdito semi-wear La madre que le... No pasas No pasas Bueno Qué coño Qué coño Qué está pasando Vale Vamos a otro sitio, venga, ¿por qué? ¿Por qué sí? Venga Vale, toma, porque... ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Puchos circuitos! Creo que no hay nada No Al final la bomba láser no ha sido para nada No ha servido de nada Vale Aquí ya no hay nada Así que tenemos que darme la vuelta por vos Vale, pasan aquí, son unos gilipollas Mmm, lanzacohetes, venga Vale ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! En toda la cara ¡Sas! En toda la boca ¡Hijo de puto! ¡Oh, pobrecillo! En fin ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pobrecillo! Estaba muerto Bueno Vamos a bajar ¡Ah! No importa ¡Aguanta! ¡Hala! ¿Vale? ¡Muerto! Venga, venga ¡Me cago en Dios! ¡Cochos! ¡Pero vamos a ver ¿Vosotros qué tenéis de láseres? ¿De bombas, tíos? Al final voy a tirar una bomba ¡Hala! ¿Ha explotado sí mismo? Vale, vale Cuando rozan a antíos Eso es lo que pasa ¡Ascensor, venga! ¡Tito, tito, tití! ¡Titi, tí! ¡Se ha roto! Vale A ver Venga, venga, venga Vale Ya está, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Tome nada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! Pero... ¿Qué hago con esto? Vamos a ponernos... Vamos a ponernos cubiertos A ver ¡Tú, gilipollas! ¡Perfecto! ¡Una bomba gratis! ¿Qué haces, tío? ¡De nada! A ver Mmm... 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 Que hay que abrir esta mierda No Hay que ir arriba, ¿o qué? Pues seguramente Sí, seguramente ¿Y esto no es para subir cajas y demás? A ver Si es que se puede... O solamente conducir y a tope ya A ver Ok Solamente para conducir A ver Vamos a ponernos bien Y espero que sea este sitio Para Que podamos subir Vamos a ver ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ole! ¡España! ¡Hala! ¿A quién os quedáis? ¡Pingados! ¿Qué coño? ¡Ah! Está sucio ¡Bien! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Yii! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver Ha venido Algún asesor ¡Hubo! Vamos a oír la música Ya no A ver Escopetazo Esto me recuerda a Temenitor ¡Eh! La sala del generador Los octocerebros te devolverán tus propios cohetes y bombas caseras Uis Aunque es un poco malo disparar cohetes porque son lentos Hay que matarles con buena precisión y rápido Porque hay veces que esquivan ¡Fuuu! Tengo pelotas de acero ¡De ascensor! Eh... Estos están de siesta, ¿no? Están de siesta Sí, están de fiesta Aunque es un poco borroso para que tenga algunos gráficos Su armadura Ahora no No sé por qué Pero al principio Estaban borrosos ¿Y esto para qué sirve? A ver El antiguo juego era para curar Por cada sorbo Uno de vida ¡Ups! Lo siento chicos, lo siento chicos. Venga, toma por culo. ¿Para qué? Joder. Vale, vamos a una parte más y ya paramos el vídeo. Aunque ha pasado muchas cosas, demasiado. Joder, qué cosa más rara de parte del vídeo. Oh, habla, a ver. Bien. Vale. Vale. Vale No puedan entrar ni salir Como mola Oye, tío, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Hola, tío ¿Tienes un código de barras? ¿Aquí? En fin, bueno Tú eres... No sé si eres el negro de antes, no sé ¡Oh! Ni no ni no ni Bueno Esta caída no se me ha dado daño ¡Ah, de agua! Ya toma por culo Soy machote ¡Oh, no! ¡Huevos, no! Bueno, a ver Falta un minuto Y ya a punto de control guardado Bueno, yo creo que ha estado muy bien Ha estado de putísima madre Duque Nuque Me está gustando bastante Y esta parte creo que... Bueno, creo que os ha gustado Y seguramente que os habrá gustado mucho Porque ha pasado mucho Y hasta la siguiente parte de Duque Nuque Forever ¡No por favor! ¡Por favor!